...y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Super Giros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. El número 9, segunda balota. El número 8, en la tercera balota. Y el número 6, cuarta balota. 3, 9, 8, 6. 39, 86 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.